hola hola cómo están espero que muy bien por acá me presento para los que no me conocen hola Miriam cómo estás Mónica hola Mónica cómo andas tanto tiempo bueno qué bueno que andas mejor dipagua Susana Susy bueno bienvenidos todos hay qué divinos que me mandan corazoncitos muchas gracias la verdad que unos amores bueno la verdad que hay yo con la verdad es una muletilla pero bueno la verdad es una buena cosa así que para la muletilla no está mal hoy además de bueno de presentarme para los que no me conocen yo soy Maren soy nutricionista soy la mamá y matriarca de Tanverde por eso estoy en el instagram de Tanverde estoy haciendo por el invierno unos vivos y vieron que muy emocionante pero mañana empieza el mes de la primavera todavía tenemos unas buenas tres semanas de invierno pero por favor ya es otra cosa entonces por un lado bueno la alegría esa hoy acá en Montevideo por lo menos estuvo muy lindo estuvo muy agradable y bueno por ahí algo lindo granja verde se unió Carmen y Miguel bueno bienvenidos 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 y esta granja verde capaz que ahora estás con ortigas las ortigas son una planta que tiene enorme cantidad de beneficios y que claramente como pincha y pincha nadie este y pica verdad este y pica mucho es como que nadie de repente piensa lo o sabe lo beneficiosa que es no se nos ocurre pensar pero en los países donde hace mucho frío y ahora ya no porque ahora está todo hay fruta importada y verdura importada y tal pero cuando no había y la verdad ya sobre el fin del invierno la cercanía en la primavera empezaban a aparecer algunos brotes verdes todo era bienvenido bueno y la ortiga claramente hay que cocinarla eso sí pero apenas se cocina este ya está porque en realidad eso que pincha tanto son como unas agujitas minúsculas de celulosa debe ser que se quiebre 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 de nada apenas las tocamos y son tan finitas que enseguida nos pinchan y nos ponen esa sustancia urticante picante pero son muy ricas y se pueden hay una sopa de ortigas muy linda que tenemos en el plan detox de 30 días no me acuerdo en cual de las versiones tuvimos esa este esa sopa de ortigas pero la tenemos en el recetario si les divierte la piden y se la ponemos en el instagram en fin viene la primavera y aunque haya perdido parte de eso de que hay vienen las cosas nuevas frescas a mí me encanta reflotarlo y bueno ya saben que soy una hincha orgánica bárbara del orgánico y es una de las cosas que me gusta de ir a una feria de productores si son orgánicos divino pero de productores productores que traen sus cosas y las ponen porque nunca es exactamente igual no es como a los tomates la lechuga la zanahoria el pepino siempre hay lechugas diferentes hay tomates hasta negritos divinos este hay zanahorias las zanahorias orgánicas son muy difíciles de conseguir pero a veces encontramos y las encontramos de distintos colores así que bueno es es como que la variedad que nos trae consigo la primavera que todavía no llegó pero se asoma es algo que vale la pena disfrutarla y esa esa linda máxima de comer lo más posible de temporada y de cercanía está muy linda para para aplicar claramente también nos vamos a beneficiar de usar una cantidad de cosas que no son de temporada ni de cercanía como puede ser el cacao el café el mismo mate no tiene nada de cercanía es este es importado a pesar de que es tan tan nuestro y tan tan esencialmente nuestro entonces bueno eso eso era un poquito lo lo que les quería contar y me han llegado bueno lindos comentarios les gustó todo lo que estuvimos hablando acerca de la fiesta en ocasión de la noche de la nostalgia hablamos de la fiesta de lo importante que es festejar y cuando estamos festejando festejar y claro salían comentarios que son acertados y que está es lógico verdad que decían si bárbaro pero yo me doy cuenta que me tiendo a irme a estar todo el tiempo de fiesta bueno si está bien por un lado yo creo que eso no es que cuando uno está todo el tiempo ya no es fiesta si no digo que no sea un nivel de disfrute claro que no es un nivel de disfrute el tema es que tendríamos que ser muy muy iluminados en la práctica de la meditación y la autoconciencia para realmente poder distinguir entre ese disfruto y me genera alivio entonces si yo llego este no sé del trabajo y estoy recansada y uno viene como esa cosa de la giro como dice la gente a veces de afuera de donde era mi madre de rocha este en varios lados lo decimos así no como que estás acelerada y acelerado y y comes algo sí obvio disfrutás no es que no disfrutes lo que fuere que comiste de fiesta pero seamos honestos no es una fiesta es que estás acelerada estás buscando bueno un mimo y buscar un mimo siempre está bueno el tema es cuando no estamos en la fiesta y hoy ya no estamos en la fiesta cómo hacemos para para encaminarnos en esto de comer sano de comer sano en invierno de comer sano siempre lo de comer sano en invierno si les gusta el tema habíamos estado hablando un poquito de esto de las sopas de cómo hacer un guiso sano de cazuelas sanitas por ejemplo cuando uno maneja esto de los grupos de alimentos y sabe no estás sacando cuentas calóricas pero más o menos te das cuenta de que tenés que ponerle más y que tenés que ponerle menos que tampoco hay que ser muy mago para darse cuenta no te puede quedar tremendo guiso tremenda cazuela tremenda sopa con mucho muy buen aporte energético energético también porque energía necesitamos con muy buen aporte nutricional sin que sea una bomba energética de grasa entonces si les gusta esa parte uno de los primeros sino si no fue el primer vivo hablamos de esa parte los lácteos calentitos también pero bueno ahora que ya se acerca otro otro momento del año y seamos sinceros muchos yo les cuento porque como un poco el normal la gente me dice esta época de zafra en septiembre es verdad que nos acordamos de cuidar la alimentación cuando queremos cuidar la figura entonces todas las nutricionistas les insistimos no se acuerden en septiembre acuérdense todo el año y eso fue un poco la intención de los vivos en invierno que ya claro los empezamos cuando empezamos cuando empezamos cuando termine antes que me olvide voy a tratar de decirlo varias veces para que quede claro el miércoles que viene no hay vivo voy a estar vamos a estar desde tan verde dando una clase un masterclass como se dice ahora todo el mundo hace masterclass una clase vamos a dar una clase sobre lo que es la guía de ruta la guía de ruta es algo que yo desde siempre garabateaba en un papel ahora está todo más paquetón este con hablando con cada paciente y cómo viene tu día y bueno y el desayuno el almuerzo la merienda la cena y con esos horarios que obviamente para nadie son exactamente a tal hora a veces si en el trabajo cortadas a tal hora porque toda la oficina corta pero en general son bastante laxos y en base a esto en base a esto y vamos poniendo bueno y a vos acá que te parece que tendrías que cambiar y acá hay que poner y acá hay que sacar o sea que cambiar en definitiva poner sacar es cambiar esa palabrita cambiar es como la clave es la clave porque cambiar es difícil no quiero sonar que todo se puede cambiar de ningún modo si se puede cambiar obvio pero que pero hay que ser sincero no es una cosa fácil aunque sea un poco de molestia un poco de sentirnos raros cuando cambiamos un hábito cuando hacíamos una cosa y pasamos a hacer otra se nos genera y a veces es mucho más que un poco de molestia o de sentirnos raros a veces sentimos verdaderas resistencias nos olvidamos esa es la más clásica la más clásica es arrancar este con un con mucho este con mucho ímpetu y está bueno tener ímpetu para arrancar es bueno es lo que nos permite es como la fuerza que nos permite a empezar el cambio está claro que ese cambio que hoy en este momento empecé tiene que ser un cambio que se vaya introduciendo en nuestra vida que sea a formar parte de nuestro estilo de vida que si no no va a generar los cambios en salud o en peso peso corporal que nosotros estamos buscando entonces en esto de la fiesta y la diaria bueno cómo hago para cambiar mi diario vivir cada uno tendrá cada uno lo va a hacer como lo sienta puedo cambiar de golpe puedo cambiar todo junto hay gente que le gusta y le da resultado no es lo más frecuente lo más frecuente es que uno se proponga cambiar de todo porque el entusiasmo que te da cuando empezás algo es tan grande te parece que te va a dar pero el entusiasmo para se acaba y es normal que se acabe y ahí es donde tenemos que aprender qué es esto es aprender a cambiar saber que no vamos a estar siempre en un terremoto pero sí que hay que aprender a vivir recomenzando nos gusta decir a nosotros en tambarda nos gusta decir hay que aprender a vivir recomenzando entonces no cambiando tipo terremoto pero sí saber que los seres humanos tenemos un cerebro que está hecho para formar hábitos y está genial que formemos hábitos porque imagínense si no todas las mañanas tendríamos que estar diciendo bueno y yo qué hago ya cómo era ah sí yo soy fulano fulana desayuno tal cosa dónde queda la luz sería un caos o sea formar hábitos es un tipo de aprendizaje que se vuelve automático y que nos es muy útil el tema es que esos hábitos en general se forman como como pueden se forman se van formando en nuestra vida por lo que nos enseñan nuestros padres por lo que compartimos con yo qué sé con compañero de colegio con compañero de facultad con amigos con compañero de trabajo se va con la pareja después los hijos no se vuelven a enseñar cosas o sea vamos cambiando a lo largo de la vida pero no cambiamos siempre de manera como dirigida intencional y acá aparece una palabrita esta palabrita intención que para mí es una de las claves y de las claves que yo quería este traerles pero vieron que les dije que los iba a invitar a una cosa y me fui esto de la guía de ruta me fui con lo de la guía de ruta guía de ruta le digo yo a esto de ordenar no solamente un plan de menú semanal que está buenísimo es súper útil el meal prep que es súper útil pero estas anotaciones breves que cuando estás cambiando es importante que tengas por escrito y lo estés mirando así como consultando porque uno realmente se olvida y para qué lo vas a mirar para ver que hiciste todo mal razoncarte no todo lo contrario es muy importante por un lado hacer el plan y por otro lado saber que es inevitable porque la vida es vida y por más que tengas también un plan B a veces ni el plan B salga es muy importante decir yo estoy en camino y voy a llegar a la meta por eso la intención es importante qué intención tengo tengo la intención y generalmente si están acá y me están escuchando lo que quieren es comer sano y además de comer sano tener buenos resultados de salud dentro de los cuales el peso es uno el control de la glicemia es otro el control de colesterol es otro hay una cantidad de objetivos de salud a los que ustedes pueden estar queriendo llegar bueno esa guía de ruta es algo a lo que yo me agarro y consulto y digo qué tenía que comer ahora qué tenía que hacer ahora y ustedes dirán ay por favor somos grandes no me puedo acordar bueno mi experiencia dice que cuando la consultan y la miran funciona pero no es mirarla para cumplir es mirarla para ver si me olvidé o para ver a mirar si la verdad que esto no lo hice por qué y bueno y ahí te vas a dar cuenta que fue por algo que pasó te llamaron a una reunión te habías olvidado que ese día justo tenías que ir a buscar o sea hacer cadena con el colegio hay una cantidad de cosas que pueden haber pasado y que pueden haber hecho que vos no hayas llevado a cabo tu plan que es un plan chiquito es un plan breve es un punteo pero ese punteo que lo tenés ahí y que lo lo podés ir a revisar y a repasar es lo que día tras día tras día te va a ir llevando a incorporar la nueva conducta y después de un tiempo esa nueva conducta va a ser un hábito pero le va a costar porque los hábitos no solo se instalan porque uno repite y repite y repite y no solo se instalan porque uno los copió por ahí a uno se le pegan los hábitos que le sirven no no siempre no digo que te sirvan bien a veces los hábitos que te sirven para tu forma de ser el que es impulsivo le encanta como ir y venir y no tener una cosa fija entonces en realidad lo vive casi como una identidad el comer parado y ay no yo no me puedo organizar porque mi vida es así y está bárbaro que te encante tu vida como es pero bueno a veces tenemos que ver que puede haber algunas cosas que nos cuesta cambiar porque en realidad no las queremos cambiar porque las tenemos como muy atadas a nuestra identidad y en realidad nuestra identidad más profunda claramente es eso central que no lo va a cambiar nadie pero muchas cosas que creemos que son nuestra identidad y que yo soy así porque yo toda la vida me acosté tarde y me encanta la casa tranquila y a las dos de la mañana no hay nadie que me jorobe entonces hay gente que dice yo soy así y sin embargo un buen día dijo a mí me parece que esto no me está haciendo bien voy a ver si me acuesto un poco más temprano y se fue acuestando un poco más temprano y tiempo después es una persona que se acuesta a la día de la noche normalmente entonces eso de que yo soy así cuestionenselo siempre y la única persona que se lo puede cuestionar sos vos porque cuando nos tocan algo que sentimos que es muy mío enseguida nos ponemos a la defensiva y bien que está y bien que está porque uno tiene y por eso los cambios impuestos los cambios de dieta los cambios de cualquier cosa de estilo de vida en general cuando son impuestos cuando nosotros no estábamos del todo convencidas este no perduran porque en realidad no son nuestros eso no quiere decir que no queramos cambiar no quiere decir que que nos propusimos no sé llegar a casa y tener la merienda pronta y no nos está saliendo eso no quiere decir que es porque no queremos también hay todo un proceso de de ir instalando pequeños hábitos para que el hábito sea fíjense la cantidad de cosas que hay atrás y alrededor de tener la comida pronta un montón de cosas que hice primero que lo pensé qué voy a hacer quién lo va a cocinar lo voy a cocinar yo lo voy a cocinar otro comprar qué día qué momento guardarlo dónde cuántas veces haces todo eso y esa comida me la comieron desapareció se la comió otro y muchas veces uno siente como mucho orgullo porque bueno estaba rico pero te dejó sin comida entonces cuál es la cosa ponés a rozongar porque te comieron lo que vos habías hecho no ya sé la próxima hago doble punto entonces estas cuando nos encontramos quejándonos como de ese mismo problema este acá Pau me hace cómo estás Pau una pregunta ¿es verdad que es mejor horario cenar antes de las 21 horas? a ver la respuesta que a mí me gusta dar porque esas cosas categóricas de es mejor cenar antes de tal hora siempre me rechinan lo que hace ya mucho tiempo que se sabe es que cuando nos acostamos a dormir y nuestro estómago está lleno dormimos mal y por eso y además digamos muchas funciones normales naturales imprescindibles del cuerpo que tienen que ver con que se reconstruya no no se hacen bien siempre nos vamos a reconstruir porque si no moríamos o sea que el cuerpo es muy fuerte tolera mucho cuando nos avisa que está enfermo en general hace tiempo que nos estaba avisando che cuídate come más sano dormí más no te preocupes tanto sonreí todas esas cosas vienen que todo lo que es estado de ánimo incide incide en la reconstrucción de los tejidos incide en la digestión y si yo no digiero no absorbo todo lo que tengo que tener la nutrición no es una palabra para hacerse gárgaras nutrición es lo que los tejidos nuestros las células directamente nuestras reciben como energía combustible y materia prima para reconstruirse ¿cuál es el mapa? el mapa el plano de la casa de la casita está adentro de la célula en los genes eso ya lo sabemos porque estamos re como que suena esto de los genes los genes y la epigenética todo eso bueno pero entonces es verdad sí lo que es verdad es que nosotros estamos influenciados por la luz la luz si bien uno la piensa como luz tiene espectros de color la luz azul que es la que hay más de mañana y de mañana sí nos hace bien de hecho bueno no les voy a recomendar que miren la computadora pero igual todo el mundo la miramos porque muchos trabajamos con eso pero si no se van para afuera y miran el cielo esa luz azul setea o sea ponen hora a nuestro reloj biológico y esto de estar mirando las pantallas después que cae el sol no le hace mucho bien así que bueno después de despedirnos podríamos hacer un pacto de no mirar más pantallas porque nos despiertan entonces esto de no comer después de cierta hora no mirar pantallas todos los nos horribles esos pero bueno se unen al hecho de que una digestión que no está completa cuando nos dormimos nos va a complicar la reconstrucción la luz azul nos complica el sueño capaz que nos dormimos bien pero nos despertamos bastante esto como siempre pásenlo por el filtro de ustedes mismos cada uno verá cómo se siente lo que sí es verdad es que se considera en esto que tanto se habla del ayuno intermitente se considera que está bueno que no sólo esté completa la etapa gástrica de la digestión sino que esté prácticamente completa toda la etapa absorptiva que vaya uno a saber cuánto dura además también entonces mucha gente tiene reflujo es muy común el reflujo incluso a veces lo tenemos y ni cuenta nos damos o no nos han diagnosticado lo cierto es que cuando tenés reflujo te dicen te decían antes dos horas cenar y estar dos horas sin acostarte y ahora ya son tres y yo a veces creo que todos deberíamos de hacer eso por lo menos algunas noches por lo menos algunas noches no tiene por qué ser siempre hoy es miércoles hoy no es noche de la nostalgia hoy todos nos podemos acostar más temprano pero bueno yo qué sé el fin de semana generalmente uno sale o tiene amigos o tiene alguna actividad más social y hasta te costan más tarde pero yo creo que esto es importante es como no irse a los extremos bueno en realidad me gustó que me hicieras esa pregunta yo una de las cosas que quería hablar justamente y redondeo rapidito porque ya son casi las ocho es que cuando uno tiene un plan y no lo sigue en vez de darse palos obsérvese y generalmente vamos a encontrar cositas que podemos mover y nos va a costar y dentro de las cositas que podemos mover está por ejemplo yo iba a hablar de la dieta cetogénica y de otras cosas de las dietas bueno no importa pero eso lo podemos ver no la semana que viene acuérdense bueno no yo sé que algunos recién están entrando pero en este vivo para despedirme me presento de despedida mi nombre es Maren Torgen soy licenciada en nutrición soy la nutricionista y la matriarca de la empresa familiar que tenemos con mis hijas que se llama Tanverde y estoy haciendo unos vivos en invierno los miércoles de 19-30-20 el miércoles que viene no voy a estar pero están todos invitados si les gusta la idea nos escriben por privado si ustedes lo están viendo si ustedes lo están viendo grabado pueden poner escribir directamente pueden escribir directamente quiero quiero participar y ahí les vamos a mandar el link o lo que fuere si no este ay Consuelo dice sí Consuelito obvio me da mucha hambre si me acuesto tres horas después de comer ¿es eso normal? cuando uno dice normal yo soy normal a mí me pasa eso porque si no uno ya se está poniendo como un diagnóstico de bicho raro a vos te pasa que te da hambre bueno capaz que podés empezar a acostarte dos horas después de comer capaz que podés ver observarte en esto de observar a veces pasa que uno le da le da más hambre cuando come ciertas cosas que ciertas otras entonces la la ofreiría está diciendo tengo varios potes para entregar pasan mañana las delivery de las comidas bueno no sé si no sé si si por acá me está escuchando creo que no bueno queridos ya son las 8 así que me estoy despidiendo como les había dicho el miércoles que viene no estoy por acá si les gusta la idea de estar en la clase en la que vamos a hablar de la guía de ruta y de qué cosas podemos hacer para organizarnos y ordenarnos con nuestra comida y tener logros este en el tema de bueno de salud de sentirnos bien que la balanza también nos sonría un poco entonces bueno sé que está el link en la bio de Tan Verde y si si no si están ahora tienen que ir a la bio y ahí se anotan si lo están viendo grabado lo este simplemente pongan quiero 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 y este y ahí les les mandan el link bueno ha sido como siempre muy lindo y me voy despidiendo chau chau